hola amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a jugar este juego llamado world cup carnival el videojuego oficial del mundial de mexico 1986 este juego es para la consola zx spectrum acá estamos a ver escojamos world cup eso no sé qué es esto bueno acá estamos la selección de equipos y escojamos a cual a cual argentina esa vaina nos enfrentamos a brasil precisamente nada más miren esos gráficos ahí esos gráficos del 1983 creo que es del 83 este juego para varias consolas antiguas como la zx spectrum que es la versión que estoy jugando también para la commodore 66 huy puta esos sonidos tan feo y bueno el juego no aparte de ese sonido ese pitazo ahí todo raro no tiene nada y no sé estoy tratando de controlar el personaje con los botones ahí que escoge pero no puedo a ver la pelota queda en el yo soy los blancos por si al caso no yo soy argentina y los otros son brasil aunque no entiendo qué tiene que ver eso con brasil otra vez ese pitido bueno pueden iniciar una pequeña una saga de jugando los videojuegos de los mundiales de fútbol iniciaremos otra vez a gol gol de brasil bueno que estaba diciendo así voy a iniciar una nueva saga jugando los videojuegos oficiales de los mundiales de fútbol y bueno iniciemos con esto iniciemos con esto que es el primero oficial de mundiales el de mexico 86 pero la verdad no tengo ni idea a ver ahí la tengo creo que la tengo desaparecí donde estoy me la quitaron no me gusta eso del juego juego ya por si se ve horrendo si no se vaya a mentir este juego es horrendo los control no son buenos y esos pitidos me la sudan pero bueno lo gráfico es justificable es un juego de los 80 pero los efectos sonoros me parecen una porquería o sea que madre ya me estoy estresando con tanto pitido mierda gol de brasil no entiendo que estoy haciendo o sea no 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 puedo moverme bien trato de manejar esto pero el pitido toca un poco los huevos ahí la tengo bien creo que bien fue de puta y ahora que creo que se acabó el primer tiempo no me gusta para nada ese como ese traspaso molecular ahí que tienen estos jugadores negros y blancos a menos tengan el color del uniforme al menos en la marca ahora aparece el color del uniforme voy prendiéndolos a cero contra brasil que son puro negro yo no soy racista pero son puro negros esos pitidos me parecen asquerosos al menos si hubiera algún sonido o algo cada vez que hablo este pitido suena y se va uy bien bien creo bien no sé no sé el juego es asqueroso ¿qué fue de falta o qué? ¿es falta? honestamente yo solo estoy viendo a ver cómo controlo esta mierda porque no lo entiendo US gold primer juego del mundial una porquería así lo digo una basura si de pronto no comento mucho es porque estoy concentrado tratando de ver qué controles uso dice que ahora puedo avanzar de mi zona no puedo no no le encuentro sentido a esta mierda no puedo avanzar no sé con cuál se hace pase no sé cuál y gol de brasil vaya world cup carnival el videojuego oficial de mexico 86 no ya se va a acabar esta mierda tres segundos o tres minutos o tres horas o tres días o no sé dos uno cero se acabó se acabó ganó brasil y bueno con esto culmina el primer juego de esta saga de videojuegos de los mundiales ahora estamos viendo las eliminatorias ah el campeón fue Argelia bueno y creo que es esto la semana próxima se despide GanCris5 este ha sido el canal de GanGames y mañana jugaré el videojuego de Italia 90 un sepire que es un salón de la mañana para que te jude